Ya la tiene ahí Camilo Cándido. Camilo Cándido ahora que va y quiere meterse, quiere pegarle ahora para Adalesano. Adalesano que la toca con la borda, la borda que la tiene ahí. Uy, como el Entropi querese a la borda. La pelota tiene Nacional, por eso siga, siga. Maxi, cantera ahora. La abre otra vez para la borda que se rearma y va. La tira, la cambia para Ocampo que hace rato que no aparece Hiltrico. No lo necesita. Ocampo que va, Ocampo que se mete, le va a tirar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Cuando menos lo merecía, cuando menos en el partido estaba haciendo para llegar en ventaja. El diferente tricolor. El juvenil que se tomó un avión. Que seguido con la eliminación de Uruguay a cuestas. Que tenía que levantar. ¡Bruya, no campo! Es el jugador que brilló en la selección como se hubiera estado jugando hace años. Marca la apertura del clásico. Marca la apertura del marcador. Peñarol no lo entiende. No lo entiende. ¿Por qué? Porque estaba atacando. Está diciendo protagonista, el carbonero. Pero el anticolor dijo, no, señora. Acá mando yo. Brian Ocampo, uno, Peñarol, cero. Brian Ocampo que hace horas acaba de pisar el Uruguay. Tierras Uruguayas. Jugador que no fue tenido casi en cuenta en la selección uruguaya. Sigue demostrando la clase del jugador que es. Toda la hizo él. Desmarcó, corrió, la hizo individual. Se mandó al área. Casi probó con penal. Y vence el arco de Kevin Dawson. Maravillazo. El golazo que hace el juvenil de Nacional. Con pocos minutos en la selección. Pero que seguro va a tener su revancha. Qué clásico ese. Qué clásico. Vamos a ver ahora qué va a pasar con este partido. Atacaba Nacional. Pero se va. Se va al lateral. Gary y Acosta. Logran que sea un lateral para Peñarol en defensa. Ya lo hace Acosta al lateral. Y va para Trindade. Trindade que no logra conectar. La descolgaba allí un jugador tricolor. Y la roban. Ataque. Camilo Cándido que va. Gol. Gol. Gol de Nacional. Porque lo grito. Porque lo metió Camilo Cándido. En esta radio. Camilo Cándido. La Cándo Gol. Cándi Gol. Y lo confirma ahora en Nacional. El local se queda. Después de 92 años. Con un encuentro clásico en su casa. Sí. Sí. En el primer tiempo aparece Camilo. Camilo. Apareció. Nacional. Y va a decir Ligar Puy. Me van a matar. Nacional. Dos. Peñarol. Cero. Cándido. El Camilo Cándido. Quiero saber qué le dieron. En el viaje. Falta el gol de Rochette. Para que sean tres goles de lo que llegaron de la Copa América. Toda él por ese sector. Juan Aposta que no entró bien en este partido. Camilo Cándido se la jugó. Se tuvo confianza y remató para vencer a Kevin Dawson. Golazo de los dos jugadores que a las cinco y media del Uruguay pisaron tierras uruguayas. Ayer estaban jugando Copa América, gente. Es para destacar. Increíble. Valió absolutamente la pena los 30 mil dólares que gastó Nacional. Porque hasta ahora le están dando un resultado bárbaro. Camilo Cándido. La gente que no lo escuchaba, que no escuchaba Sangre en Ería Azul, no lo va a saber. Pero soy Camilo Candidista de Camilo Cándido desde que salió de Rampla. Y ahora lo confirma Nacional. Va ganando el tricolor 2 a 0 en su casa. Peñarol todavía tiene tiempo de ponerse a tiro. No vamos a sentenciarlo. Pero bueno, está un poco complicado porque no está encontrando el gol el conjunto carbonero. No, no, totalmente. A ver, los partidos no terminan hasta que terminan. Así que... Pero está muy difícil para Peñarol. Sobre todo al sacar la velocidad que tenía con Agustín Canovio. No se lo había iluminado. Pero en estos momentos cuando está la presión es un jugador que responde. No sé si era acertada la variante con Agua del Pan. Es un jugador que no aparece. Espera centros y Peñarol empieza a probar así a lo largo. Como si solamente no tuviese nueve y solamente cabeceara. Si no, no veo la manera de cómo aparezcan. Porque la funcionalidad de Torres con Agua del Pan no estaría funcionando. Solamente estaría funcionando con Canario Álvarez y por el momento no ha aparecido. Sabe que era corto porque se viene el ataque. Peñarol ahora que va. Le pegó, da rebote. Va el Canario, Agua del Pan la busca. Pero es... Upside. Upside. Y final, final del partido. La historia. La historia. Van a recordar que después de 92 años, el Bocatario se queda con tres puntos y un clásico. Frente al club atlético Peñarol. La verdad que un espectáculo precioso. Pudimos ver hoy aquí. Ustedes lo tuvieron en la voz. Derica Correa. De Valer Rossi. De quien les habla Fiore La Poce. Brian Ocampo. Y el señor Camilo Cándido. Marcaron esta historia. Nacional 2. Peñarol 0. No sé si quiere agregar algún concepto, Correa. Suyo. Merecido triunfo de Nacional. Fue un partido parejo de lo que en el segundo tiempo de las individualidades. Sobre todo de los jugadores. Lo voy a repetir cada vez que pueda. A cinco y media de la mañana estaban pisando tierras uruguayas. Desentoraron. Faltó meter gol Rochet para que sea el partido perfecto. El partido del avión, vamos a decir. Perfecto Nacional. Merecido triunfo. Nacional se despega en la tabla de la apertura. Podemos decir que Peñarol sigue perdiendo y compromete el torneo de apertura. Así que de esta manera, Nacional luego de 92 años vuelve a jugar en su casa. Y es con un triunfo 2 a 0. Qué divina previa para los partidos de Copa. Que Nacional logra tener su invicto en el Parque Central, por lo menos hasta ahora. Invicto de clásicos. De clásicos de la nueva era. Y Peñarol va a tener que jugar otro clásico también en el campeón del siglo. Vamos a ver por Sudamericana. Seguramente será otra historia. Lo cierto es que ahora se saludan, se saludan normalmente los equipos uno y otro. Y bueno, y ahora cierra la transmisión por aquí. Fue un gusto haber estado con ustedes. Vamos a tener más partidos. Vamos a tener muchos más, pero muchísimas más transmisiones porque esto recién está empezando. Bueno, síganos, mujeres del deporte. Nacional 2, Peñarol 0. Ahora nos vamos a dejar con buena música aquí en la boya online. Gracias por estar del otro lado.